Hoy empezó el Metro Tour, una iniciativa pedagógica que impulsa al Instituto de Desarrollo Urbano IDU para que los bogotanos conozcan los detalles del megaproyecto. En la Plaza de Lourdes, localidad de Chapinero, arrancó el Metro Tour. Aquí los bogotanos podrán conocer, entre otras cosas, el trazado de la primera línea, la ubicación de las estaciones y obtener información sobre la adquisición predial. Ya 8000 bogotanos conocen el proyecto directamente, han participado, han incidido directamente en los diseños y queremos ampliar esa cantidad de personas. Este espacio pedagógico cuenta con información detallada de cada una de las 27 estaciones, además de maquetas a gran escala, que le permiten al ciudadano hacerse una idea de cómo será el proyecto. El Metro Tour recorrerá cinco sectores de Bogotá. El recorrido inicia hoy en la Plaza Lourdes, luego seguiremos el domingo en el Parque de Usaquén, avanzaremos luego el martes en el Portal de las Américas, luego el jueves en la Plaza de Bolívar y terminaremos el sábado el recorrido en el Parque La Fragua. Se espera que el Metro quede licitado este año y entre en operación en el 2021.